¿Cuántas veces en las pálidas mañanas me he sentido acariciar por los fulgores? Con los rayos del sol que me embriagaba, con el néctar y el perfume de las flores. ¡Qué triste es la vida sin una esperanza! ¡Qué amarga existencia sin una ilusión! ¡Qué cruel desengaño me aflige y me apena sin tener consuelo, sin tener amor! ¡Sin tener consuelo, sin tener amor! Es el sol que me alumbra mi camino, en las horas de dicha y de dolor. ¡Qué triste es la vida sin una esperanza! ¡Qué amarga existencia sin una ilusión! ¡Qué cruel desengaño me aflige y me apena sin tener consuelo, sin tener amor! ¡Qué cruel desengaño me aflige y me apena sin tener amor! ¡Qué cruel desengaño me aflige y me apena sin tener consuelo, sin tener amor! Sin tener consuelo, sin tener amor.